¡Cállate! Aquí se hace lo que yo mando. ¿Quieres que te recuerde quién es el más antiguo aquí? ¿Tú qué vas a saber si no eres de aquí? Yo también era como tú, pero la realidad ya te irá poniendo los pies en el suelo. Ya me gustaría a mí, pero el protocolo no lo permite. Lo que tú opines como madre, aquí no importa. Soy María Jesús Martínez Usarralde, trabajo en el Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Yo soy Piedad Sauquillo Mateo y trabajo en el Departamento de Teoría de la Educación. Las dos pertenecemos a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. La parte correspondiente al MOOC de Mediación Intercultural está estructurada en cuatro módulos y diez temas. El primero de los módulos abordamos la inmigración como reto y los conceptos para la gestión de la diversidad. En el segundo, la mediación como cultura. Trabajaremos modelos, rasgos del mediador intercultural. En el tercero, las políticas de la mediación intercultural y los modelos de integración educativa para acabar con el trabajo en las técnicas, en las herramientas y en los instrumentos que precisa un mediador intercultural. En el caso de mediación familiar, los contenidos se estructuran en torno a dos grandes bloques. A través de ellos, iremos conociendo qué es la mediación, cuáles son sus características, para finalizar analizando la importancia de la labor del menor en la mediación familiar desde un planteamiento inclusivo. Te ofrecemos las dos caras de la mediación. Dos estrategias indispensables para favorecer el clima de convivencia y la resolución de conflictos tanto en la familia como en la sociedad intercultural. Pero no olvides que... El poder está en ti.